El río de Dios, fluye a través de mí, trazando justicia, paz y alegría, manifestando gracia, misericordia. El río de Dios, suba por las montes, el río de Dios, fluye a través de mí, trazando justicia, paz y alegría, manifestando gracia, el río de Dios, fluye a través de mí, trazando justicia, paz y alegría, manifestando gracia, paz y alegría, manifestando gracia, paz y alegría, manifestando gracia, paz y alegría, y alegría, manifestando gracia, adórele, empiece a adorarle, empiece a levantar su voz en el espíritu, empiece a levantar su voz en el espíritu, Vamos a llenar este lugar de alabanza y adoración. El río de Dios, fluye a través de mí, trazando justicia, paz y alegría, manifestando gracia, paz y alegría, manifestando gracia, paz y alegría, manifestando gracia, paz y alegría, ¡Vamos a llenar este lugar de alabanza y alegría, manifestando gracia, paz 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 y alegría, paz y alegría, manifestando gracia, paz y alegría, paz y alegría, manifestando gracia, paz y alegría, 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 paz y alegr Inmulten los tiempos, dejando justicia, paz, alegría, manifestando gracia, ser y gollar. Oh Padre de flor, ven bienvenido en este lugar, hermoso Jesús, ven bienvenido en este lugar, Espíritu Santo, ven bienvenido en este lugar, fluye en ti, ven bienvenido en este lugar. Oh Padre de flor, ven bienvenido en este lugar, hermoso Jesús, ven bienvenido en este lugar, Espíritu Santo, ven bienvenido en este lugar, fluye en ti, ven bienvenido en este lugar. Oh Padre de flor Levanta tus manos, levanta tus manos para recibir Vamos, dile, recibe, recibe Recibe del río de Dios en esta mañana 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 Recibe del río de Dios en esta mañana